Desde la Embajada de Venezuela, en nombre de nuestro pueblo, olivariano, revolucionario, de nuestro gobierno, del presidente Nicolás Maduro, damos un saludo caluroso, fraterno, solidario al Congreso del Partido Comunista de España. Este gran partido solidario con las luchas de los pueblos por su liberación, por su soberanía, nos acompaña por principios, con lealtad, con fuerza, siempre en esta gran batalla contra el enemigo principal de la humanidad, que es el imperialismo. Nosotros hemos osado desafiar a ese enemigo al empeñarnos en rescatar nuestra soberanía política, el derecho a explotar soberanamente nuestros recursos naturales, y nos atacan con furia inusitada porque el capitalismo está en crisis, pero no quiere decir que no tiene fuerza, responde con furia implacable cuando siente que su hegemonía está amenazada. Nosotros hemos tomado un camino duro hacia el socialismo, no es cualquier camino, y vamos hacia la construcción en un marco muy difícil porque estamos tratando de hacerlo en paz y democracia, en un sendero minado. Nuestra revolución hace ya desde el principio resiste como la revolución cubana nos inspiró a las medidas de bloqueo, de saboteo económico, desestabilización, guerra mediática, y estamos venciendo. Y por eso estamos aquí hoy abrazándonos con los camaradas que en España también luchan valientemente y en todos los pueblos del mundo han dado ejemplo de que ese enemigo es derrotable porque tenemos razón. Y por eso vamos a triunfar, como decía Bolívar, como decía Fidel, como decía Chávez, porque tenemos que darle el mayor cúmulo de felicidad posible a nuestros pueblos.